¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba cabazos! Quiero que todos ustedes me ayuden a cantar, ¿se la saben? ¡Sí! ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Abusados! ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Viva! ¡Aplausos! ¡Viva! ¡Aplausos! ¡No me digas que no! ¡Viva! ¡Aplausos! Quiero entrar en tus ojos y ver por ti respirar Quiero saberlo todo de la fantasía Dime quién la caricia, mejor que Dios, con quien sueño es amor, incapaz de vivir. Y en el flor del calor, de tu amor, 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 de tu amor. De en el versículo 5, el Palo del couchero de tu amor, 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 de tu amor. De en el versículo 5, el Palo del below, de tu amor, de tu amor, de tu amor, kap latest. Y en el flor del norte llaman a todos los Padres, que Dios, con quien sirva desvaneando a todos los Padres. Siempre con tus disculpas, que no disculpan nada Contestamos en la duda, tocando por tu can Quítate la pared, así será que Con quien sueña el amor, que estás cantando en mí Quítate el robo de tu amor, de tu plazo de tu amor Aunque llores, porque esta vez Quítate la mano que yo te dará Cuéntame que la verdad que yo te doy Ella es el de quien piensa como a mí Que te sirva de si nadie Es el de que amara yo Ella cuéntame la verdad Ella era Ella es el de que amara yo Ella es el de que amara yo Ella es el de que amara yo Gracias.